Vamos a pedir a nuestro Dios Padre Redentor que bendiga este Salón Psicomotriz para que de esta manera estos lindos niños tengan una mejor complementación a su educación en esta institución educativa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Bravo! Que así sea. ¡Vengan! ¡Bravo, bravo, bravo! En este instante, dos pequeñitos proceden a cortar la cinta para poder ingresar a esta sala de psicomotricidad que se está inaugurando en esta institución educativa, la institución número 71 en San Joaquín. ¡Bravo, bravo, bravo! En este instante, padres, familia y docentes ingresan a la sala de psicomotricidad de esta institución educativa número 71. Bueno, la verdad, contenta porque esta es una institución pionera en lo que es psicomotricidad. Es lo que el Ministerio de Educación nos está pidiendo tanto. Realmente eso ha sido el esfuerzo de todos los padres de familia en la colaboración con la PAFA y con sus aportes. Porque si usted puede ir a hacer visitas a las demás instituciones, no va a encontrar que una institución... Sería la primera en ICA. Exactamente. Somos pioneros y eso es una gran felicidad para todos nosotros. De verdad, la señorita es la psicóloga de la institución, por favor, una... Siendo usted psicóloga, ¿cómo se siente al encontrar una ayuda motor para los niños? Realmente es muy fundamental. Ayuda mucho al desarrollo motor del niño, tanto grueso como el fino. Hoy en día, pues, se ve que a los niños les falta mucha estimulación. Es una alegría para nosotros como profesional saber que ya estamos contando con una sala de psicomotricidad que va a permitir que el niño se desarrolle cada día más, ¿no? Con el apoyo de los docentes y los padres de familia vamos a tener un bonito avance. Gracias. Gracias. La directora es la más contenta hoy. Así es, señor. Muy buenos días. Gracias por haber venido en esta celebración para nosotros en nuestro 21 aniversario. Estamos celebrando e inaugurando nuestra sala de psicomotricidad. ¿Sería la primera en ICA? Primera, y somos las afortunadas porque nuestro plan de actividades del año 2013, hicimos un proyecto y ya lo estamos cumpliendo en una primera parte. Porque como usted ve, todavía faltan más módulos, pero poco a poco. Gracias a los padres de familia. ¿Cuántos niños se benefician con este proyecto? Tenemos 184 niños en dos turnos. En la mañana, tres aulas y en la tarde, tres aulas. ¿Y todos los que están acá son papitos? Todos son mis padres de familia que gracias a ellos, gracias a ellos estamos inaugurando esta sala de psicomotricidad. Y así como jugando, los niños empiezan a hacer sus labores de psicomotricidad, pasando por una serie de circuitos. Y es que esa es una forma de él aprender haciendo. Son los pequeñitos de la institución educativa 71 de San Joaquín, que hoy tienen esta importante aula que les va a permitir su desarrollo psicomotriz y, por supuesto, posteriormente intelectual. Y aquí también se hacen trabajos manuales que finalmente sirven para estimular a los niños, ¿no? Sí, exactamente. Este es el centro de recursos para el aprendizaje de educación inicial. Nosotros atendemos a las promotoras educativas comunitarias y hace extensivo también el servicio a los docentes, tanto del nivel inicial y de primaria. Como puede observar, acá hay una gama de materiales educativos y casi la mayoría son elaborados con material reciclable. Miren, acá está con latas, con cartones, donde las maestras pueden reciclar y elaborar sus propios materiales y dándole un fin pedagógico. Y ayudando al planeta también, ¿no? Igualmente, ayudamos al planeta con esta campaña de reciclaje, donde los niños también pueden hacer ese tipo de campaña. Miren, aquí estamos apreciando que con todo reciclado se ha hecho un sinnúmero de objetos que permiten hacer música. Oiga, estos son tubos de papel. Sí, de papel periódico. Si supiera tocarlo haría lindo, pero no lo sé. Claro, los tambores, una infinidad de cosas. En esos 21 años de aniversario de la institución educativa número 71, no solamente hemos podido disfrutar de una aula tan importante como es psicomotricidad, sino también esa aula de recursos donde todo lo que se fabrica aquí es con material reciclado. Un reconocimiento, sin duda, para esta institución. Un reconocimiento, sin duda, para esta institución.